Hola, hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un día más que Dios nos da vida. Si es que reciban saluditos muy especiales a todas esas lindas personas que ven mis videos y a las personas que ya se suscribieron también. Muchos, muchos saludos, muchas bendiciones. Así es que espero que me acompañen a ver este video, que sea de su agrado y que podamos disfrutar juntos. Vámonos. Gracias. Bueno, hoy nos venimos a dar una vueltecita acá, a un centro comercial, en inglés se llama Mall. Y el nombre personal del mall es Concord Mill. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a ir a ver, a ver si encontramos comida japonesa. Antes habían restaurantes japoneses acá. Habían uno buffet, pero hoy no sé, porque tengo como unos ocho años de no venir acá. Así es que este mall, cuando lo estaban construyendo, yo trabajé dentro de este mall, instalando piso de madera hace como unos catorce años. Sí, acuyó. Acuyó. Entonces, vamos a ver qué pasa, a ver si hay comida japonesa. Así es que así se llama. Centro comercial Concord Mill. Miren, todavía hay nieve de hace 15 días y todavía hay nieve acá. Claro que ya está convertido en hielo. Bueno, acá hay de muchas clases de tiendas. Pero ahorita llevo mucha hambre, así es que vamos a ir a buscar algo de comida. Este es el piso que yo puse hace como catorce años. No sé, yo no me recuerdo, pero aquí estuvimos trabajando. Aquí están unas sillas donde tú le pones la tarjeta acá y entonces la programas y te da un masaje. ¿Yo qué masaje? Yo quiero. Esto me recetaron a mí cuando yo padecía mucho de los nervios. Entonces, esto es buenísimo para el relajamiento a través de esos masajes para los nervios. Así es acá. No es exigido la mascarilla ni hay control de nada aquí. Aquí nunca, nunca ha habido ningún control, ningún, nunca se ha exigido nada aquí en lo que es esta región de Carolina del Norte. Es una tienda de helados acá y de dulces. Mira que ricos los chocolates. A pesar de que hay un gran frillísimo afuera, aquí adentro está bastante concurrido. Miren que les parece. ¿Y le gustó? Acá está entretenimiento y más entretenimiento. Aquí hay de todas las tiendas que tú puedas imaginarte también. Incluso hay tiendas de tiro también a cada vez para que vengas a tirar tiro al blanco. Ahí están las armas. Y lo bonito acá que tú puedes grabar, nadie te dice nada. Que aquí hay gente que simplemente viene, no por venir a consumir, sino que, bueno, si vienen a consumir nomás el tiempo acá. Estar un poco relajado. Aquí. A descansar. Un ambiente bastante bonito acá. Aquí encontrarás todas las marcas de... De todas las marcas famosas que... Que tú te puedas imaginar. Marcas populares están acá también. La mayoría de personas visitantes acá, como tú lo puedes ver, son blancos y hispanos. Digamos que un 60% o más son hispanos, los que andan caminando acá. La otra mayoría es blancos. Y de ahí, de otras... De otras razas. Cuando yo tenía 19 años, trabajé para esa marca. Trabajé haciendo ropita para niños de esa marca muy bonita. Aquí tenemos personal de seguridad acá. Bueno, aquí llegamos a la área de comida. Aquí es donde encontramos muchas clases de restaurante. Se me antoja algo así como una comida japonesa. Pero la verdad, las cosas que no son 100% japonesas. Porque, por ejemplo, la comida china que aquí venden. Las personas de China dicen que allá no se conoce la clase de comida. La comida real de China es diferente. Entonces, vamos a ver qué hayamos de comer por acá. Ya se los voy a presentar. Se los voy a mostrar acá en el video. Hoy vamos a probar esta. Vamos a ver qué sabor tiene. Porque aquí hay otra que está ahí a la par. Esa ya la hemos probado. Esa ya la hemos probado antes. Vamos a probar esta otra. A ver qué pasa. Umo con 3 cosas. Y dos ellas de agot. De estos vegetales. Y esta que está allá de canarón, y qué. play covered. ¿Y esta es carne de pollo? ¿Es picante la carne? Este es brócoli con no sé con qué así que mejor obsérvelo usted. ¿Cómo se llama esto? ¿Es pollo? ¿Alguna? ¿Alguna? Háganme el favor de ponerme aquí un de esos rollitos. Papas, pollo teriyaki Aquí voy a hacer mi orden. Yo voy a comer comida japonesa tiriyaki grill y esta te la cocina instantáneamente acá yo les voy a presentar acá aquí tenemos lo que son el arroz los espaguetis algo curioso acá es de que todos los que atienden son hispanos entonces quien cocina la comida son hispanos, los cocineros los cajeros, porque son más rápidos y les pagan más barato, son más eficientes para trabajar esto es lo que yo pedí y 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 acá está el plato ya carne de res camarones y carne de pollo y abajo hay espaguetis a ver qué tal sabe se acompañan con esta salsita que es un poco dulce le da un toque muy rico no no quedó nada para que vean cuánto me salió el chistecito 16 86 casi casi 17 dólares la estructura estaba yo haciendo cuenta y hace 22 años fue que yo trabajé acá y yo pensaba que eran unos 14 años que rápido pasa el tiempo también hay ruedas acá para diversión para los niños bueno ahí va un adulto también ah y va otro adulto también ah y va otro adulto también y y y y y y y hay bastante gente acá bueno pero ya se están yendo había más gente temprano pero no hay mucha diversidad de a pesar de que hay bastantes gente de otras nacionalidades y todo eso con diferentes culturas pero no hay tanta diversidad como en otras ciudades tal vez como los ángeles nueva york chicago en otras otras ciudades de de eeuu tal vez miami también hay mucha diversidad de razas acá no acá son blancos hispanos un un 60% de hispanos y es lo que más se mira acá y y y y y y y y y ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Todo es tremendo. Tienes que aguantar. ¿Te gusta? ¿Qué sientes? Bueno mis amigos, esto es todo por hoy. Estamos aquí ya yendo a casa. Así ha sido todo. Estuvimos acá. Espero que les guste el video y pues que podamos seguirlo viendo. Ya estamos acá listos para abordar el vehículo. Está siendo mucho frío. Mucho frío. Nos vemos hasta el próximo video.